Este próximo lunes 23 de enero, en punto de las 5 de la tarde, dará inicio a la nueva producción del productor Nacho Sada, Mi Adorable Maldición. Más allá de cualquier mérito personal, sumamos esfuerzos hacia un fin colectivo que es el público, para el que trabajamos desde el interior del alma. Y para ello es necesaria la virtud de quien sabe escribir, el sentimiento surgido desde lo más profundo de su corazón. La Madorable Maldición es una historia cuyo principal ingrediente es el amor. Los protagonistas serán Pablo Lai y Renata Notni, sin embargo, esto es un remake. De Lola Calamidad, mira, sí, agarramos como las bases de esa historia, pero le cambiaron muchísimo. Mi personaje está evolucionado al 100%, tanto como el de Pablo, como todos. Hay personajes nuevos, otros personajes que no están, entonces sí es la base, pero hay muchas cosas muy diferentes. Estamos tratando temas que de pronto están un poco olvidados, que es este México de antes, estas tradiciones milenarias que tenemos, que me gusta decirlo y no están ligadas a la mercadotecnia de ninguna manera, están ligadas, sino todo lo contrario a cuestiones de cultura, de creencias del México de antes. Y eso me tiene muy contento, porque además está atraído a la actualidad y es un momento actual que hay muchos lugares del país donde se vive así. Yo que soy de un lugar chico te puedo decir que hay mucha gente alrededor que tiene ese tipo de creencias. Y me gusta que estemos siendo algo tan mexicano y con el impacto que tenemos con las novelas en el mundo, qué orgullo poder llevar algo así al extranjero. Pati Navidad regresa a los melodramas y ahora será una mujer de carácter explosivo. Es un cuento muy bonito, pero que tiene aparte comedia, tiene misticismo, como ya lo vieron mucho, y tiene mucha magia, mucho realismo mágico. Entonces tiene esos ingredientes distintos que no son una novela cualquiera y que yo espero que de verdad la gente lo acepte, les encante y todos los días a las 5 de la tarde se sienten a disfrutarlo en familia, porque es completamente familiar. Aldo Guerra también forma parte de esta gran historia, Campirana, y nos dice si tiene su adorable maldición. ¿Adorable? Sí, sí, sí. ¿Puedes ver quizá? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Estás mal en el corazón ahorita? No, ahorita estamos muy bien, de hecho. Ya sanados. Ya sanados. Ya sanados, sí. Regresando a ver nuevos proyectos. A ver qué hay, a ver qué hay. A ver qué hay en el horizonte. Y también la mamá ayudó a renovar ese corazón roto. Ah, pues sí. Su mamá le ayuda en todo, lo que se necesite cuando él lo apoye. Cuando él necesita, está su mamá siempre, ¿o no? Eso sí. Cuando él busca a su mamá, siempre va a estar su mamá. Los encargados de ponerle ritmo a la historia serán la banda La Adictiva. Y ahora le tocó a La Adictiva estar en esta novela. Desde que nos dieron la noticia, estamos muy contentos. La recibimos por ahí por año nuevo. Así que empezamos el año con todo, con el pie derecho. Y bendito Dios, ojalá a la gente le guste lo que estamos haciendo, que se enamore de esta canción y que apoye mucho esta novela. Les deseamos muchísimo éxito. Para La Cuchara, Chávez Lehuerta.